¡Gracias! ¡Gracias! El muchacho de Balboa vuelve a ganar. El robot de Rocky, 11 a 0. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Anda, tú puedes entenderlo bien! ¡No lograste! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Te tengo! ¡Esta vez te tengo! El muchacho de Rocky es como una bomba. Ten. Tommy, estos pantaloncillos son muy especiales para mí. ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Estoy! ¡Esta vez! ¡No! ¡No! Lo hice, te gané, amigo. Eres bueno, Tomicón. ¡Chopío! Ahí están de nuevo. Si no tienes suficiente dinero, tengo casi un dólar. Guárdalo. De nuevo con porquerías, mamá. Oye, niña, ¿qué traes en el bolso? ¡Dame lo que traes! ¿Qué no lo oíste? Te sacaré los dientes. ¡De una vez! ¿Qué dijo? El bobo se volvió loco. ¿Qué dijiste? ¡De una vez! ¡No te dejes! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Eres genial! ¡Vamos, sube las manos, vamos! Oye, no, aguarda, yo no la quería de todos modos, adiós. Creo que eso me pertenece. Si quieres acabar, acabemos ahora. Sí, no tengo problemas al respecto. Te veo luego. No puedo creerlo. Bueno, ¿me lo vas a decir a tu papá? ¿Qué he dicho? Adrian, tenías razón. Tenías razón. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey, Rocky! Le ganaste al vago, ¿eh? Sí. Presidente, ya no le hagas caso. No, Rocky, no lo hagas. Si me tocas, te demando. Vamos, maldito, me tocas y te demando. ¡Ja, ja, ja! ¿Levantarme por qué? ¡Rosy, eres una bendición! Hola, padre. ¡Dios te bendiga! Me fascina cuando hace eso. ¡Vamos, papá! ¡Llegaré muy tarde! ¡No es que no sales! ¡No salgas! Vamos, papá. Puedes mejorar todo eso. No, señor. No sé, es como si estos escalones fueran más altos cada año. ¡Cielos! Mira esa cosa, hijo. Mientras siga ahí, los pichones siempre tendrán donde sentarse. Ah, no puedo creerlo. Aquí es donde todo comenzó para mí, hijo. Corría subiendo y bajando estos escalones. Oye, oye. Sí. Papá, llegaremos tarde. Ah, sí, claro. Espera un momento. ¿Qué le pasa a tu oreja? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Algo te crece en la oreja. Tienes como... Está como abultada. ¿Abultada? Sí. Mira. ¡Eh! Gracias, papá. Te lo mereces. Gracias por ser mi hijo. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué opinas del nuevo yo? Ah, pues... te ves como la hija que siempre quise. ¿De qué estás hablando? Oye, no me pegues. Ya estoy bastante lastimado. Mira esto. He corrido por estos escalones por más de 20 años y nunca supe que había pinturas valiosas aquí adentro. Bueno, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Te va a fascinar, Picasso. ¿Sí? Bueno, casi todo el mundo me fascina. Gracias.